apareció en saltillo el bache asesino acabó con la vida útil de al menos 20 neumáticos el bache se ubica en la calzada antonio narro esquina con horacio de la colonia buenos aires el bache asesino se ocultó en el agua de la lluvia haciendo sus víctimas a las llantas de los vehículos como en el bache de ahí adelante tocó y ya no salí de ahí como estaba lloviendo con el agua no se ve hasta cuando ya brinca uno es cuando ya los afectados colocaron una sombrilla y un tambo para advertir a los automovilistas del peligro que representa el bache que a decir de los vecinos tiene más de 20 días completamente llantas y no es ponchadura es reventada los que traían refacción resolvieron el problema en el lugar y quienes no tuvieron que comprar una llanta usada en una vulcanizadora que estaba cerca del lugar del percance con imágenes de gerardo lópez para rsg media 24 7 eduardo hernández